Música Creo que no hay mayor conquista del hombre que la que alcanza a través de la libertad para eso digo yo, mi verso ostenta la sencillez acuática de claro manantial que irriga el agua de donde corre prodigiosa la palabra que se pronuncia amplia y sincera manifiesta de nostálgica terneza y en ocasiones investida de fluida gracia y melodiosa plenitud armoniosa mi verso es un bajel marinero navegante oceánico de la fantasía que se alistó con rumbo ilusionado a tocar orillas portuarias de esperanza y asumir la conquista valerosa de tripulante dispuesto a la tempestad en el mar maracanado de la vida mi verso contempla la azulada aurora en la mañana progenitora del destino de signo ingenioso y laborioso de todo espíritu combativo y con tendencia a entregar el puerto libre del pensamiento la omnipotencia cósmica procreadora engendró la presencia señorial y te convirtió en simbólica delicadeza y delegó en tus sublimes atributos y edificó la caracterizada dignidad que emana de tu plenitud existencial permitió que las cañas que las cañas mulatas de esta fecunda vereda abrantía brotara la paradigmática fertilidad que exhibe las relucientes palmeras agitadas en el entorno comarcano que refrescan el aire vallecaucano y que bordean la soledad y a veces la tristeza de un espíritu grandioso y hermoso como es la de toda caña que se vibra con el viento y así aparecen las mujeres de esta comarca vieja vallecaucana Negrita zongonga oye la conga pa que te ponga toda gozonga Negrita batumba baila la rumba goce li zumba porque te tumba Negrita de coco coge los pocos poquito a poco sin llanto y moco Negrita negreta chupa chupeta saca que meta chupón y teta Negrita coquinga tinga cacinga pica la minga de grasatinga Negrita del congo deslumbrante fulgor que el día alegró con mucho esplendor Negrita de entorno tostado de sol espiral y contorno como un caracol Negrita pequeña negrilla total en piedra caleña que llegó del litoral Negrita mora rubor y hermosura que apasiona sin temora con plena ternura Tengo una niña mulata de aroma de chocolate y frescura de maní recién tostadito Tengo una niña mulata tan morena como la canela con sabrosura de mango y con azúcar de melón Tengo una niña mulata que sabe a miel de caimito que sabe a café maduro y a sobrazo dulce de coco Tengo una niña mulata son de zapatos recientes con moño de seda blanca que danza la rumba caliente Mulata danza que danza danza bajo esta suba que no te tumba ni siquiera cuando llegas a Cuba danza con rumba caliente danza, danza, danza hasta que el son rompa de tus piernas como sale el son caliente y que todo el mundo goce con ritmo de salsa y con los tambores batá como también con el hoyá con el tótele y con el ocóncoro Goza mulata, goza Goza Goza